El iPhone 8 durante mucho tiempo fue un iPhone muy recomendable, pues era barato, tenía buenas características, no era tan viejo y iOS corría de una muy buena manera. Pero en 2023 este dispositivo no vale la pena. ¿Quieres conocer por qué no debes comprarlo? Quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalas de 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero igual manera. Suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. ¡Empezamos! Es iPhone 8. Es un dispositivo que hasta 2021 era más o menos recomendable. De ahí para adelante las cosas fueron cambiando. Y es que nos encontramos que es un dispositivo que ya tiene sus añitos. Aproximadamente 5 años desde que salió. iOS sí sirve, tiene iOS 16.2, se puede seguir actualizando probablemente hasta iOS 17. Pero nos encontramos de que es un dispositivo que hasta ahora de la verdad no rinde de la mejor manera. La batería es mala, no tiene algunas características importantes. El rendimiento deja que desear, pues apenas tiene 2 GB de RAM. Y esto en iOS está comenzando a sentar un poquito, a frustrar. Porque todos los iPhone 1R nos tienen mínimo 4. Y sí, muy Apple que sea, pero a veces se siente esa RAM. O si no, díganse eso a los de los iPhone 6. Que gracias a eso no se pudieron actualizar a iOS 13. Y ojo que el iPhone 8 es un dispositivo que tiene una muy buena cámara. Para que probablemente desde varias patadas a varios Xiaomi, sea mejor que muchos Xiaomi en muchas cosas. Pero su principal problema está en la batería. Es que es un dispositivo que primero ya no se consigue nuevo. Segundo, la batería por más nueva que esté siempre no va a durar de esa mejor manera. Y aplica lo mismo para el 8 Plus. Y ojo que el 8 Plus se podría salvar un poquito más. Tal vez porque es más grande. La batería se puede durar más. Pero en resumidas cuentas sigue siendo lo mismo. Estos dispositivos comenzaron a ocupar el lugar de esos iPhone 6S y 6S Plus. Dispositivos que estaban baratos. Pero que no eran para nada recomendables. Pues nos encontramos de que ya tienen una gran edad. De que están en el mercado. Ya tienen 5 años desde que se asieron. Y no son tan recomendables. Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo. Y obviamente de Apple Icing estará en la descripción. Así que entra. Es gratis. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!